Vidas Prestadas Som en tu fato que faço Y en este Vidas Prestadas vamos a tener otra vez un gran episodio Vamos a contar con Gabriela Radice en voz alta leyendo a Guillermo Sacomano Vamos a escuchar también a Jorge Fernández Díaz contándonos qué libros tiene en su mesita de luz Y vamos a hacer una entrevista que estábamos esperando con la gran Liliana Hecker A propósito de su novela Noticias sobre el Iceberg Vidas Prestadas Liliana Hecker es una de las mayores autoras argentinas Narradora y ensayista, maestra, esto es literal, de escritores durante 45 años A los 16 Hecker comenzó a trabajar en la redacción de la revista literaria El Grillo de Papel Y luego fue una de las fundadoras del Escarabajo de Oro y el Ornitorrinco Todas revistas clave de la cultura argentina dirigidas por Abelardo Castillo En 1966 Liliana Hecker publicó su primer libro de cuentos Los que vieron la zarza Al que seguirían Acuario y Un resplandor que se apagó en el mundo, un tríptico de Nubels Con el tiempo llegaron Las peras del mal Luego llegó Zona de Clivaje, su primera novela que hace poco fue reeditada Los cuentos de los bordes de lo real Y luego su segunda novela, su segunda y polémica novela, podríamos decir, El fin de la historia Vinieron las hermanas de Shakespeare, La crueldad de la vida Recientemente un libro de entrevistas, Diálogos sobre la vida y la muerte Y la trastienda de la escritura que recopila el modo de, finalmente, lo que tiene que ver con el propio proceso creativo Lo último que hizo Liliana en términos de la arena pública Es haber sido quien dio el discurso inaugural en una muy politizada reciente feria del libro Liliana, con 81 años, se considera una cuentista que a veces escribe novelas Y acaba de publicar Noticias sobre el iceberg, una nueva novela, su tercera novela En la que el personaje principal, Greta, tiene algunos años menos que ella Conoció el éxito a los 22 años y está bloqueada Es decir, atraviesa, hace tiempo, un periodo seco de escritura Liliana Hecker está con nosotros y a mí me encanta que esté con nosotros en Vidas Prestadas Una vez más, gracias Lili por estar Y a mí me encanta, Inde, y vos lo sabés, estar charlando con vos Así que, una alegría para las dos Para las dos y para los lectores también, para nuestros oyentes también Estás a full, estás a mil En un momento en donde uno diría, bueno, a ver Liliana, podés descansar un poco Te agarró todo junto, que es mucho Sí, en realidad fue todo junto Porque salió, es decir, por una propuesta que me hizo Hugo Levín Sí Editor y amigo desde hace miles de años Quería publicar algo mío y le dije, ¿por qué no reeditas Diálogos sobre la vida y la muerte? El libro que yo amo, puedo decirlo porque ahí no hablo Yo hago hablar a los otros Sí, sí Y lo sacó en marzo En abril ya estaba programada esta novela, Noticias sobre el iceberg Desde antes estaba también, me habían comunicado que iba a dar la conferencia Entonces se juntó todo, fue todo mucho acontecimiento De modo que estoy viviendo una especie de vorágine Que no esperaba de mí a los 81 años Es decir, para mí la edad es parte de mi patrimonio Así que a diferencia de lo que suelen hacer mujeres y también a veces hombres No solo no niego mi edad, sino que la tomo con mucha curiosidad y bastante entusiasmo Y también la tomás como objeto de tu novela Porque aparece el tema de la edad Aparece una mujer que es escritora y que tiene bastantes cosas en común Bastantes puntos en común Ya sabemos cómo se estiliza en la escritura Y cómo los autores usan cosas de su propia vida Lo que no quiere decir que sean novelas autobiográficas Pero recién mencionabas el libro de entrevistas que se reeditó Y pensaba, ahí haces de periodista Y en Noticias sobre el iceberg Tu personaje es entrevistado Y el estudiante de periodismo Que tiene una compañía muy interesante de quien vamos a hablar también Ese estudiante de periodismo Aparece el tema de la entrevista y del periodismo Tu personaje además tuvo una experiencia traumática con una entrevista Exactamente Y en el momento en que empieza la novela se sabe Aunque recién el motivo se va a saber al final Que hace 22 años que ella no responde entrevistas Que de alguna manera ha renunciado a la vida pública No se sabe por qué Y en realidad acepta por interés Porque necesita sacar un escritorio que cree que le molesta a su gata Praskovia Así aparece este chico Marcos Que trae a Albertina Colada a Albertina Y realmente pienso que el motor de la novela Lo que lleva a Greta, a la protagonista A indagarse sobre su propia vida Y sobre qué le está pasando Y la lleva a ciertas situaciones críticas Bueno, es justamente la entrevista El encuentro con estos dos chicos muy jóvenes De una generación muy distante a la de ella Greta, yo nací en 1943 Greta en 1946 Es decir que en el tiempo novelístico En ese día en que transcurre el presente de la novela Ella tiene 77 años Y en efecto, como vos dijiste Inde La edad es muy importante para mí Es parte del tema de la novela Mientras te escuchaba no lo había pensado Pero cuando hablabas de los 22 años que pasó sin hacerse ver Por lo menos para el público Sí siguió haciendo su vida normal Pero decíamos Greta Y pensaba en Greta Garbo Que se retiró también Pensaba que Greta Comparten el nombre Viste que siempre cuando uno habla de la que se retira En un momento determinado Y pasa como al misterio Se llama también en ese sentido Greta Garbo Yo no había pensado en eso La admiraba Me fascinaba Creo que vi todas las películas de Greta Garbo Pero me fascinó el nombre Para mí encontrar el nombre de un personaje Es en tener el personaje Y esta Es decir Creo que de las primeras cosas que aparecieron Fue el nombre Greta Incluso revolví un poco mis diarios Para ver en qué momento Y ya creo que a principios del 2014 Se llamaba Greta Y yo a lo largo del diario Hablaba muchísimo de Greta Pero la verdad que lo único que tenía escrito Era una escena Recién en la época Poquito antes de que empezara la pandemia Yo había terminado la trastienda de la escritura Y ahí me planteé Ahora ficción Pero qué ficción Recorrí varios cuentos Y dije no Ahora le toca a Greta Y ahí me puse a escribir Y siempre se llamó Greta Hablas de los diarios Que también son muy importantes en la novela Y que bueno Imagino que son importantes para vos Porque cualquier escritor que lleva esos diarios Sabe y como se dice en tu novela Sabe que en algún momento Esos diarios van a llegar a manos Que no son las del autor Por lo menos sospecha que puede ocurrir Claro Es decir Esa sospecha existe Está latente Pero al mismo tiempo Creo Que hay un encuentro muy personal con el diario Yo por ejemplo Escribí mucho durante la época de la pandemia Que bueno Fue complicada para todos Y en particular Cada uno creo que tuvo una historia Muy difícil y muy singular En la pandemia Bueno yo durante la pandemia Necesité comunicarme Pero además Hice otra cosa En la pandemia Que tuvo mucho que ver Con algo que aparece en la novela Decidí pasar mis cuentos manuscritos Mis cuentos Perdón Mis diarios manuscritos En realidad Por supuesto Yo llevé diarios manuscritos Desde los 21 años Hasta que tuve mi primera computadora A fin de 1992 Hay algo muy íntimo En lo manuscrito Algo más secreto Que el diario que uno lleva En la computadora Fue un salto Hay algo físico Hay algo Bueno para mí hay algo físico En la escritura Siempre Por eso yo imprimo Y corrijo a mano Para mí Es un acto vital Tachar Poner una palabra en el costado Bueno Es realmente físico Para mí La escritura No es solo mental Es un trabajo físico Aún en la computadora Sigue siendo un trabajo físico Pero los diarios manuscritos Además Me enfrentaron Conmigo misma De muy joven A los 21 años Cuando yo leí El principio Dije ¿Y esta loca? ¿De dónde salió? ¿Y estas ambiciones? Y ella nació a los 21 años Después bueno Yo lo pongo en la novela Bueno Al fin y al cabo No te enojes Esta loca Te trajo hasta acá ¿No? Pero Claro Hay mucha locura Cuando uno es muy joven Cuando uno tiene De sus años también Hay mucha locura Sí De otro tipo diría De otro tipo ¿No? Claro Porque uno En cara de joven Uno Es como si encarara cosas Y como tenés Todo el tiempo Por delante ¿No? Los proyectos Tienen otro recorrido Mental Es cierto Pero yo Vaya sensación De tener todo el tiempo Por delante No la perdí Siempre el tiempo Está por delante Siempre Está la posibilidad De hacerlo Por eso Incluso yo hablo De la nostalgia Sí, sí En la novela Yo no tengo nostalgia De lo que viví Porque lo viví Muy intensamente Yo le asigno Esa No nostalgia A Greta Y al mismo tiempo Siempre Aquello que no Pude hacer Es lo que me desafía Respecto del futuro Lo que no Pude hacer Es lo que no Lo que realmente Tengo para hacer Ahora ¿No? Es una actitud Que increíblemente No se modificó Bueno Tal vez no tan increíblemente Porque todas esas cosas Tienen que ver Con la personalidad Me parece ¿No? Quien te conoce Y quien sabe Quien conoce tu recorrido Saben los lugares En los que estuviste No todos los autores Y todos los escritores De tu generación No estuvieron en esa revista Muchos sí Por supuesto Porque formaban parte De un grupo Importantísimo Pero digo Estuviste en lugares centrales Y como mujer escritora Te atreviste a discusiones Que no todas las mujeres Escritoras se atrevían Primero no a todas Las publicaban Pero además No todas se atrevían A discutir Con Cortázar Por ejemplo No había protagonismo Sin duda Había mujeres Que escribían No No sé Por qué No eran protagonistas Había tres protagonistas Pero Que a mí me irritaban Muchísimo De talentos Muy Diferentes Beatriz Guido Que para mí Tenía un talento enorme Era muy loca Y yo la quería muchísimo Marta Lynch Más discutible En varios aspectos Y Silvina Bullrich Que era autora De bestsellers Era la literatura femenina Y yo siempre dije Yo no formo parte de esto Si esto es la literatura femenina Además A ver Veo lo que voy a decir Pero Entraban en lo que se considera El eterno femenino Se criticaban Unas a las otras Es decir Marta Lynch Marta Lynch decía No es Guido Es Guido Pero mirá Vos la exupidez ¿No? Es muy bueno Eso No conocía eso Se saca la edad Decía Marta Lynch Y no es Lynch Es Frigerio Bueno Era indignante Más allá del talento Que cada una tuviera A mí me parecía horrible Que eso fuera La literatura femenina Claro Voy a toser No estabas cómoda En esa serie De ningún modo Mi generación Era de varones Los protagonistas Y muy protagonistas Porque eran los 60 Eran varones La única Chica Era yo Entonces Creo Que me Traté de Sobresalir Si era muy polémica Era muy dura En las críticas Me hice valer Como pude Te hacías ver Toma agua Mientras tanto Yo Te voy Te voy diciendo Algo Que estaba pensando Mientras hablábamos Por un lado De la nostalgia Pero por otro lado No es exactamente La nostalgia Pero en esta novela Como se da la relación Entre una mujer de 77 Y dos chicos muy jóvenes Y son relaciones distintas Las que ella establece Con el muchacho Y con la chica A la que ve De algún modo Como un espejo joven De lo que podría ser ella Hoy Les va diciendo cosas Les va contando cosas Sobre En la última parte Además aparece Un trabajo divino Con las frases Digamos que Todavía uno tiene en la cabeza Pero que para los chicos De pronto por ahí No significan nada Y aparecen varias cosas así Como vos recién mencionabas La computadora O escribir a máquina Y demás Como la Pitman Los chicos de hoy No tienen ni idea De lo que era Yo también fui a la Pitman Y aprendí A escribir Con todos los dedos Claro Porque Es decir Quería escribir a máquina Tenía Tengo una letra Sigo teniendo Una letra espantosa Pero para mí El escritor Tal como yo lo concebía A los 16 años Escribe a máquina Y fumando Y fumaba Como una desgraciada No sabés Incluso me criticaban Es decir En las reuniones Del café de Los Angelitos Me decían Vos no sabés fumar No tragás bien el humo Bueno Empecé Aprendí a tragar el humo Y después fumaba Lamentablemente Dos paquetes por día Esa es la verdad Había que fumar Había que tomar whisky Eran como Los mandatos de la época Y una Nada Ningún joven Ahora tampoco Escapa De los mandatos De la época Después Hacía la mía Escribí Polemicé Sacamos la revista Es decir Con Abelardo Castillo Estaba Vicente Batista Ricardo Pilia Miguel Briante Una flor De generación Realmente Una generación Impresionante Y yo era la única Chica Que iba por las mías Las otras Eran las novias De los escritores Iban a las reuniones Pero eran novias de Y yo Iba por las mías Y bueno Sí La verdad que Nunca me No permití Que me Desplazaran De verdad Que Siempre creí eso Que El protagonismo Es decir Lo tiene que Ganar uno Por eso A mí me gusta Tanto Este feminismo De las chicas De ahora Es decir El verdadero Movimiento revolucionario Que se da En esta época Es el de las mujeres Porque no esperan Que nadie Las autorice A ser quienes son No Se ganan el lugar Y yo siempre Creí Que Ese era la Ese era lo que Teníamos que hacer Solo que Era una decisión Individual No No era parte De un movimiento Sino que Me las arreglé Por las mías Para Existir En un mundo De varones Entrando a los codazos Digamos Si Un poco Entrando a los codazos Era También Era un poco Agresivo Era agresiva Era muy agresiva Pero creo Que lo fui Pero no era solo vos Quiero decir Me parece que Había una cosa Dentro de la violencia Estaba En la política En la política En el discurso Absolutamente Es decir No sentíamos Parte De un movimiento Fíjate En esa época En principios De los 60 El único Que había publicado Un libro Era Abelardo Castillo Que era mayor Que todo el resto Del grupo Pero no sentíamos La generación Del 60 Nos llamábamos A nosotros mismos La generación Del 60 Sin haber publicado Un libro Sentíamos Que nuestros libros Nuestros actos Tenían un peso Es decir Es muy Lo estoy diciendo Objetivamente Qué maravilla No, no Éramos así Era una generación Que sentía Desde muy jóvenes Sentíamos Que teníamos Un peso No creo Que fuera un hecho Descolgado Supongo Simplemente Había Latinoamérica Tenía mucho peso Pero la figura De Sartre Y la idea Del compromiso Del intelectual Los guiaba Exactamente La palabra Compromiso Era realmente importante Después se fue Desgastando Se hizo uso Y abuso De compromiso Pero realmente Hablábamos Del escritor Comprometido Discutíamos Entre nosotros Había mucho Debate Había muchas Publicaciones Literarias Y publicaciones Culturales Que se sentían Responsables Yo me doy Cuenta Que En este momento Y espero que eso Realmente Cambie En un momento Muy difícil Como estamos viviendo Ahora Que los escritores No están Habituados O no sienten La necesidad De utilizar Su palabra No solo Para crear Que es maravilloso Realmente Utilizar la palabra Para crear Sino como una herramienta Ahora y aquí Ahora y aquí Hacen falta Nuestras opiniones Eso Lo teníamos muy claro En los 60 No creo que Una época No vuelve No No tiene Esa tuvo Sus características Se marcó Para bien Y para mal Marcó Una época Pero hoy También yo creo Que los escritores Los artistas En general Tenemos que Recuperar Nuestra palabra Es decir Hacer valer Nuestra palabra Nuestras opiniones En una época Donde parece Que se quieren manejar Las cosas A los gritos Y a las injurias Es decir No, no No es así Pero vos pensás Que la gente Escucha a los escritores Vamos a hacernos Escuchar Es decir Te escuchan Si tenés algo Para decir Yo creo Que en esta época No, no se escucha A los escritores Pero Más allá de sus obras Que si se leen Este es un país Pero por eso te preguntaba Si la palabra No está devaluada En general De pronto Hablábamos Del concepto De intelectual Medio deshilachado Y no hay algo De devaluación En la idea Del compromiso Del intelectual Y la palabra Del intelectual Yo no creo Que las cosas Ocurran mágicamente Si la palabra Empieza a ser valiosa Entonces va a empezar A valorizarse Por los otros La palabra Mira A mí me sorprendió Mucho La repercusión Que tuvo el discurso Que di En la apertura De la Feria del Libro Y antes la clase pública Que habías dado En el Congreso La clase pública también Y me di cuenta Que pasa eso Porque no se está Habituado A que Los escritores Opinemos Pero que cuando Opinamos realmente Eso es escuchado Es atendido Y seguramente Es discutido A mí me parece Muy importante Que recuperemos Ese rol Te invito A que escuchemos A Gabriela Radice Leyendo un fragmento De otro escritor Muy comprometido Y que también En su momento Dio un discurso En la Feria del Libro Del que se habló Mucho Que es Guillermo Sacomano La escuchamos En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir La pieza de la abuela Permaneció cerrada Durante meses Mamá había dejado Las llaves en alguna parte Pero no se acordaba Sin embargo Cada tanto Entraba la pieza Y se quedaba Un rato largo Entre los muebles Unidos por telarañas Las paredes tapizadas Por la humedad Para mamá Esa pieza Era un panteón Hasta que un día Aprovechando un descuido De mamá Papá y voz Encontraron las llaves Abrieron la puerta La ventana Sacaron los muebles Al patio Después en un corralón Compraron varias bolsas De cal En una ferretería Compraron cepillos De alambre Lija y cera Calearon una y otra vez Las paredes de la pieza Rasquetearon las tablas Del piso Hasta encallecer Ese olor hediondo Concentrado Por el encierro Era también Un vaho dulzón Que se resistía A ser expulsado Dejaron la pieza abierta Por unos días Después volvieron A la carga Con la cal Ahora Por fin La pieza Olía a purificación Una semana después Te mudaste A esa pieza Del galpón Pasaste una mesa Estantes Libros Rescataste La vieja máquina De escribir Era un armatoste negro Brillante Pesadísimo Limpiaste Una a una Las teclas Con alcohol Escribiste Tu primer cuento Tenía Unas ocho carillas Era sobre la abuela Y contaba buena parte De lo que había pasado Se lo diste a leer a papá El cuento le gustaba Pero le faltaba algo Cariño Dijo Todavía no estás en edad De comprender ciertas cosas Te puso la mano en el hombro Para escribir Es necesario comprender Te falta experiencia Dijo Además ya pasó todo Pero no había pasado nada Porque aún cuando la abuela Había muerto Y el Pontiac Perdía velocidad Quedándose en otro tiempo Vos Habías perdido El sueño para siempre Como perdiste También aquel cuento Desde entonces Cada tanto Probás a escribir De nuevo Esa historia Quizás esa historia Como todas las que contás Sean siempre la misma Siempre Guillermo Sacomano El buen dolor Qué lindo escuchar A Gabriela Radice Leyendo Y en este caso Leyendo Un fragmento Del buen dolor De Guillermo Sacomano Gabriela Radice Es periodista Es conductora De radio y televisiones Locutora Egresada del ICER Conduce cosas maravillosas En Radio 10 Es cronista De espectáculos En la televisión pública Integró programas Muy célebres Muy famosos Con grandes Grandes De la radio Como Jorge Ginsburg Adolfo Castelo Y Carlos Ulanovsky Ganadora de varios Martín Fierro Y acaba de publicar Mugre O mil formas de estrellarme Por editorial Hormigas Negras Seguimos con Vidas prestadas Y seguimos en este Vidas prestadas En el que estamos conversando Con la queridísima Y admiradísima Liliana Hecker A propósito de noticias Sobre el iceberg Esta novela Que trabaja Sobre lo que tiene que ver Con el bloqueo De un escritor Pero también Fundamentalmente Con las ideas De un escritor Y cómo van Esas ideas De las ideas Al libro Es decir Cómo se puede tener De pronto Una gran idea Y pasar años Hasta poder plasmarla En un libro Hay algo de eso Hay algo de eso Mira Siempre se pone Cuando se opina Sobre esta novela Se pone en primer lugar El rol de Greta Como escritora Y en realidad Cuando yo empecé Con la novela Y tenía Muy claro Cómo era el personaje Pero no había decidido Todavía A qué se iba a dedicar Porque para mí Lo primordial No era que fuese Escritora Sino que Quería Conseguir algo Que estaba Por encima De sus posibilidades Es decir De hecho La escena La única escena Que yo tenía Escrita En el 2013 Era Greta A los 70 años Tenía en ese momento Cuando se me ocurrió Tratando de hacerla vertical Para mí Esa escena Me marcó El personaje Que yo quería escribir Ahora Cuando Me puse A principios Del 2020 A decir Bueno Quiero escribir La novela Ahí me puse a pensar Bueno Y a qué se va a dedicar Y entonces dije No, no Esta vez Esta va a ser escritora Porque En zona de clivaje La protagonista No se sabe Si va A escribir o no Quiere escribir Pero no se sabe Y en el fin de la historia Quiere escribir una historia La protagonista Pero Finalmente Es muy probable Que no sea ella Quien la escriba Acá dije No, no Acá me la juego Quiero Decidí Pero fue a posteriori Lo que a mí me importaba Era hizo del personaje Que quiere algo Que no consigue Y está por encima De sus posibilidades Ahora Y Pero Claro A posteriori Después de haberla leído Me resulta raro Imaginar Por qué podría haberse retirado Alguien Tantos años De la escena pública ¿Qué le podría haber pasado O a qué se podría haber dedicado? Es interesante Es casi pensar otra novela ¿No? Digamos distinta Algo que me gusta De la novela Que me parece Que está como muy logrado Tiene que ver Con Con esta idea Que aparece De la De la enana jodida Y del Como del monólogo interior Constante De Greta Que se traduce En la forma de la escritura Con esas frases Que quedan sin terminar También Exactamente A mí me importaba Fíjate Pese a que El pretexto novelístico Es una entrevista Que le vienen a hacer A Greta Estos dos chicos Marcos y Albertina Los quiero mucho Son personajes Con los que me cariñé La novela No No es una entrevista Me parecía muy aburrido Que una novela Fuera una entrevista Es decir El Sucede De la entrevista Pero casi Debajo de la novela Es lo que le mueve A Greta A analizar Cosas que le han pasado Incluso a decir De esto no quiero hablar Hay cosas Que ella mueve Por dentro Pero de las que No quiere hablar ¿Por qué no quiere hablar? ¿No? Uno Poco a poco Va a ir descubriendo Por qué hay ciertos temas De los que no quiere hablar Y de los que Por supuesto Va a terminar hablando Porque si no No habría novela Pero a mí me interesaba Justamente Es decir Esa posibilidad De ir removiendo La enana jodida Que es una Conciencia Hiperconciencia Que tiene Greta Bueno Me apareció ¿No? Ahí Intempestivamente Y me gustó Y cuando De pronto Dije No Es la enana jodida Se llamó así Se impuso Y creo que es Una característica De Greta Y de la novela Esa enana jodida De alguna manera La ayuda A resolverse Es la propia Conciencia De Greta No hay nada Mágico En eso ¿No? Pero Simplemente La está interpelando Continuamente Además de que Los chicos La interpelan Esta Enana jodida También La interpelan La atacan Pobres de todos lados A Greta Pero se defiende Hay Otra cosa Que tiene mucho Que ver Con el trabajo Del escritor Y que está Incorporado Y que es Justamente A partir de la entrevista Que se le hace Se habla De las novelas Escritas Y de la novela No escrita ¿No? O sea Hay una profundización En ver Los procesos De escritura Y las historias Y de donde surgen Esas historias Que surgen Muchas de ellas De lecturas De lecturas Y eso es lo que Sí De lecturas Que es Digamos La historia Contable ¿No? Pero también De una cantidad De cruces ¿No? Que a veces Son fuertes Hay Digamos Escenas De la vida De Greta Que no son Tan contables Cinco son contables Por mí En una novela Pero que ella Sin duda No las cuenta A mí me interesaba Justamente Meterme En el proceso Creador Es decir Siempre me meto Mucho en el proceso Creador A mí me encanta Contar la historia Contar la historia De escritura De todas las ficciones Que escribí En esta novela Lo que me fascinó Porque es nuevo Para mí Es contar El proceso De escritura De novelas Que no han sido Escritas Entonces simplemente El proceso Es decir Entonces a través De ese proceso También se cuenta El tema De esas novelas Que a mí me importa El tema De las tres novelas De Greta De las dos Que escribió Sin duda Y de la que Bueno No se sabe demasiado Recién se va a saber En el final Qué pasa Con esa tercera novela Y qué va a descubrir Greta A partir de ahí Hay montones de cosas De lo que uno llamaría El Román Acle ¿No? Se llamaba Román Acle O sea La novela en clave De pronto En una de esas novelas Cuando hablás Del pacto fáustico Mencionás un escritor Que tiene Ahí está Belardo Claro Porque yo hablo Claro Yo hablo De Goethe Hablo de Thomas Mann Y digo Que según ella sabe Hay un escritor argentino Que está escribiendo Sobre el tema Porque no puede Yo no nombro A la literatura argentina Porque realmente No tenía ganas De hacer Una especie De testimonio Pero no podía Excluir Una novela Como es crónica De un iniciado Entonces hago una mención A esa novela De la misma manera Que hay Menciones A lo que fue Realmente La generación Del 60 Pero por ejemplo Greta no sacó Una revista No es autobiográfica No es autobiográfica La novela La protagonista Se parece a mí Eso no me cabe Ninguna duda Le doy muchos episodios De mi vida Pero la novela No es autobiográfica La historia de Greta No es mi historia Como ya he dicho Varias veces Greta es bastante Más desamparada Que yo Hay Algunas mujeres Que me gustan mucho En la novela Y que las pienso Incluso como En posibles Desprendimientos Por ejemplo Pienso la historia De Greta Con Sonia Con su prima Que está en el geriátrico Cuando se ponen a cantar Y todo eso Ahí Es muy breve Todo eso Y sin embargo Es muy emotivo Muy breve También lo que tiene que ver Con la historia De la enfermedad mental De la madre de Albertina Sí Claro Es decir La madre de Albertina Es un personaje Que a mí me fascina Y que a Greta Le fascina Esa mujer Para Albertina Esa mamá Fue una desgracia Es decir Le dicen cosas Cuando es chiquita En el jardín Va vestida De una manera rara Bueno Tiene una conducta Tremenda Para Greta Lo que le importa Es que esa mujer Es decir Quiso ser bailarina Lo que quiso hacer Y no pudo Como le está pasando A ella Exactamente Ella Siente Es decir Una identificación Con esa mujer Que para Albertina Ha sido Su desdicha Y después Me gusta también Mucho el personaje Y me parece Muy de esta época El personaje De la mujer Que la camionera La que le lleva Y le trae Marita Volkonski Es un personaje Hermoso La era feminista Si además Vea campeona De todo vale Que es un deporte Realmente Muy muy violento Y es una mujer A mi Me interesa Juntamente Unir esos Contrallos Es una mujer De una Enorme sensibilidad De una solidaridad Increíble Y es muy Una forzuda Total Pero está presente Ahí en cuanto En cuanto se la llama Liliana Hay algo Que también Me impresionó Y que es Cuando aparece Una canción En Yiddish Ah Si Es decir Para dormir De cuna Si Mi mamá Me la cantaba Cuando yo era muy chica En realidad Casi no se menciona El judaísmo No Porque no No venía El caso Pero Para quien está Atento Como es tu caso Inde Hay algo Que es judía Como es tu caso Claro Claro Por supuesto Es una canción Que mi mamá Me cantaba Es decir Es decir Y es Muy tranquilizante Incluso en el caso Para mi las madres Como mi madre Era un personaje único Que da No para escribir un libro Sino varios Y aparece la madre Guirnalda Que es la madre En zona de clivaje Aparece Y en la muerte de Dios Tiene una importancia enorme Y en la crueldad De la vida también La madre de Greta No parece un personaje Tan querible Yo no me dedico A ella en particular Pero Si se me cruza Un momento Como de dicha O de paz Que es esa canción De cuna Que le ha cantado A la madre Y que mi mamá Me cantaba Realmente a mí Cuando yo era muy chiquita Por tu manera De pensar Por el tiempo En el que te tocó Ser joven Y por lo que era En ese momento Los judíos asimilados En países como el nuestro Me gustaría saber Porque nunca hablamos De esto ¿Qué relación Tenés vos Con ese ser judía O ese origen judío? Mira, yo siempre Después de mucho Dije No, no Yo soy de origen judío Es decir Creo que lo que yo Digamos Viví muy intensamente Creo que lo que puede vivir Cualquier hijo o nieto De inmigrantes Recuerdo las fiestas Las comidas ¿No? Es decir El paisaj Que es la pascua judía Sí Que era una fiesta Muy hermosa Porque es la de la liberación Es la liberación Pero a mí Lo que me gustaba Era la comida Y la celebración Además me reía mucho De mi primo Mario Que era el que tenía Que hacer las preguntas Y no entendía para nada Lo que estaba preguntando Y nosotros nos matábamos De la risa En realidad Yo viví Todo eso Y eso Lo Lo reivindico Y todavía Tengo el sabor único De las comidas Judías Que hacía mi mamá En realidad Yo no tuve Ninguna educación Particularmente judía A mi papá Mucho No le importaba Siempre Es decir Sabíamos Que éramos judíos Pero en realidad No tuve Ninguna formación judía Y te voy a decir Que es decir Tenía amigas Que eran judías Y amigas Que no eran judías Y para mí Eran amigas Exactamente iguales No No viviste Ninguna experiencia Antisemita En particular No Nunca viví Una experiencia Antisemita O de prejuicio Que te haya incomodado Nunca Nunca Yo iba a una escuela Del estado En Almagro Casi todos eran conventillos En realidad En realidad No era Lo único Era gracioso Porque mi amiga Nora Y yo Seguimos siendo amigas Éramos depositadas Esa era la sensación En la clase de moral Nadie entendía bien Para mí Cuando yo era muy chica La moral era lo contrario De la religión Porque Porque ibas a religión O ibas a moral Claro Y la religión era algo La historia de los santos A mí me encantaba En moral nos daban cuentos Por ejemplo Qué sé yo Una vez Lo más lindo de las clases de moral Que una vez la maestra Nos leyó El sastrecillo valiente Yo me sentí muy identificada Con el sastrecillo valiente Que era chiquito Y qué sé yo Pero que Era inteligente Me encantó Pero después Hacíamos Es decir Composiciones sobre el ahorro Era cualquier cosa Una emboliva Nadie Claro Éramos Es decir Entonces mi amiga Ahí nos hicimos amigas Nora y yo Porque como no sabíamos Para qué estábamos ahí Empezamos a hablarnos Entre nosotras Nos reíamos de todo Entonces No tuve En realidad Una formación Ni un sentimiento particular Mira Quien mejor Me explicó Lo que era El ser judío Fue Abelardo Castillo Él sabía mucho Y Me Me habló Me acuerdo Ya en el primer encuentro Que tuvimos Que yo tenía 16 años Me habló Me habló De la otra cuestión judía El libro de Sartre ¿No? Entonces Me habló En función De mi ideología Que todavía era Bastante precaria Pero Muy firme ¿No? Y entonces En cuanto a la discriminación Y lo que había significado El holocausto Estaba muy cercano Empecé a entenderlo Empecé a entenderlo Ideológicamente Pero de verdad Son esas cosas Recordar Esa canción Con mi hermana A veces nos acordamos Alguna palabra Era en Edith ¿No? Pero tiene que ver Con la infancia Tiene que ver Con las comidas Con la cuestión familiar Con la cuestión familiar Sí, sí Realmente Sí Una manera De vender tu novela También sería decir Que es una novela De gatos Ah, sí Hay algunas de las partes Más sensibles De la novela Y por la forma En que están narradas Además Que hay una distinción En el modo de narrar El vínculo de Greta Con sus gatos Es muy emocionante Sí, sí Eso me lo han dicho Y en realidad Ahí yo cuento No es en absoluto Eso es pura ficción El personaje Que yo llamo El inquisidor Eso es ficción La historia El proceso De mi gato Illich Que era realmente Un gato Extraordinario Un siamés Extraordinario Es decir Fue terrible Porque a mí me pasó Yo vine de un viaje Illich No quería comer Y yo Por eso La primera versión De la novela Se llamaba Greta y el optimismo Porque yo Durante unos días Pensé que simplemente Era una Que Illich Protestaba Porque yo me había ido De viaje Los gatos se enojan Cuando uno se va De viaje Entonces Por un rato Son indiferentes Y yo Durante unos días Negué Que Illich Podía estar enfermo Hasta que vino El veterinario Y me dijo No, no Hacenle una icografía Creo que tiene un tumor Y tenía un tumor terminal Y era muy terrible Lo que yo cuento ahí Realmente ocurre Comía únicamente carne Y entonces Digo Pero come carne Me dice Está alimentando el tumor Y fue una cosa Muy dramática Realmente tremenda Y yo necesité Ponerlo En la novela Por eso creo Que esa historia Si todas me dicen Sobre todo Los que aman los gatos Se conmueven muchísimo Porque realmente Escribí lo que a mí Me pasó Con ese tiempo Es decir En que Illich Se estaba muriendo Y seguía Feucho Era hermoso Era feucho Pero seguía siendo Mi gato Por supuesto Claro Y hay otra gata Presente Que es Praskov Y a mi gata Tengo dos gatos Brando y Praskov Todos nombres rusos De tu literatura Leída Seguramente Mis gatos Sí Salvo Brando Todos Estaba Iván Que era el Karamazov Aunque él no lo supiera Natalia Que era Natalia Rostov Estaba Mitia Que era Mitia Karamazov Estaba Illich Que podía ser Lelin O Tchaikovsky No sé Se llamaba Illich Y Praskovia Que es Praskovia La niña valiente Una historia Que a mí Me marcó Cuando yo era muy chica Y Brando Que pertenece A otra estirpe A Marlon Brando Es un homenaje A Marlon Brando Por eso, otra estirpe Te hago la última Y que tiene que ver Con lo primero que uno lee Cuando uno empieza a leer Noticias sobre el iceberg Y es una dedicatoria Es una cita Es una cápita Llámalo como quieras Que dice Se puede a lo largo de 40 años Amar cada día más A Ernesto Que sigue haciéndome posible Este milagro En una novela como esta En donde aparece mucho Lo que tiene que ver Con el amor Con el cuerpo Con el encuentro Entre un hombre Y una mujer Exactamente Solo que Greta Se niega A esa convivencia Le tiene miedo Yo no le tuve miedo Si ya llevamos 40 años En efecto Y que es Ernesto Para Liliana Hecker Y terminamos Mira, me metí con tu vida Porque soy una entrevistadora Así insidiosa Muy bien Ernesto es fundamental Realmente En mi vida Ernesto Me cambió Él dice que yo también Lo cambié Bueno Es decir Poder seguir juntos A lo largo de tantos años Necesitarnos Necesitarnos Divertirnos mucho Creo que pasamos Épocas difíciles Sobre todo en lo económico Y todo Y creo que todos Nos hablamos Con mucho humor Y seguimos Buscándonos Y encontrándonos Y divirtiéndonos Y compartiendo todo Eso es un Es un regalo Muy maravilloso Es un gran regalo No siempre ocurre Pero cuando ocurre Creo que uno Tiene que agradecerlo Pero Fervorosamente Es muy hermosa Cuando una convivencia Se da Con esa intensidad Y se mantiene Y crece ¿No? Crece a medida que Nos vamos conociendo Y van pasando los años Bueno Podemos seguir compartiendo Muchas cosas Y yo te agradezco a vos Liliana Una vez más Por esta charla No, fue hermosa Charlar con vos Y me olvido del micrófono Es una charla Estamos en un café charlando Muchas gracias Gracias a vos Mesita de luz Grandes lectores Nos cuentan Qué están leyendo Hola Soy Jorge Fernández Díaz Bueno Mi Mesita de luz Está repleta de cosas Repleta de cosas Que me superan Vengo estudiando mucho Toda la obra De George Simenon Por su Condensación narrativa Que me parece Fascinante Y que bueno Hoy es considerado El Balzac Del siglo XX ¿No? Pero más allá De esos libros Que intercalo Con los de actualidad Bueno Estoy terminando De leer La Rey De Reinaldo Siete Cases Que me parece Una novena Muy lograda Muy impactante Muy divertida Si cabe la palabra divertida Para un drama policial Que involucra a la Villa 31 Y a cuestiones Y a cuestiones Sordidas ¿No? Como el narcotráfico La trata de personas Este Pero que está Excelentemente Narrada Por Reinaldo También está Esperándome Como siempre Pablo de Santis Que es uno de los escritores Que yo más sigo Acaba de publicar Por seis barras La cabalgata De las Valkirias Es una novela Policial Siempre me produce De Santi Lo mismo La sensación De que estoy De vacaciones Por gozar De un gran libro Y finalmente Si estoy leyendo Holly O en este momento También Holly De Stephen King Es una novela Negra De Stephen King Con una detective Muy interesante Y lo más Lo que más me impactó Hasta ahora Es que para lograr Verosimilitud Stephen King Tiene que contar La grieta Que produjo Trump Entre los norteamericanos Es muy impactante Encontrar Y vivir por dentro En una En una novela Cómo funciona Esa dinámica Polarizadora Esa guerra civil De los espíritus Que viven los norteamericanos Y que a nosotros Nos suena Tan conocida Qué bueno Escuchar la voz De Jorge Fernández Díaz En vidas prestadas Contándonos Qué está leyendo O qué está por leer Aquellos libros Que tiene en su mesita De luz Fernández Díaz Es escritor y periodista Durante 35 años Fue cronista policial Periodista de investigación Analista político Jefe de redacción De diarios y revistas Sabés que es columnista De referencia Del diario La Nación Y es el conductor De Pensándolo Bien En Radio Mitre Donde está ya Hace varios años Es autor de muchos libros Como Mamá Como Corazones Como la trilogía De Remil Así llamada Por el nombre De su protagonista Compuesta por el puñal La herida Y la tradición Y su última novela Es Cora Una novela Que está vendiendo mucho Como todos estos policiales En donde Cora Es también el nombre De la protagonista Y hablando de libros Tal vez ya sepas Pero si no es bueno Que sepas Que acaba de salir El nuevo libro de historia De Eduardo Sacheri Los días de la violencia En donde el gran autor Argentino Continúa Sus clases de historia Centrándose En una época Marcada por conflictos armados Y con las provincias Como grandes protagonistas Los días de la violencia De Eduardo Sacheri Está en todas las librerías Del país Lo publicó Penguin Random House Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles Y en este Libros que sí Tres libros bien diferentes Distintos géneros Distintos autores Por supuesto Diferentes editoriales Empezamos por la ficción Claire Keegan La autora irlandesa Bien tarde en el día Es un nuevo libro Publicado por Eterna Cadencia Y traducido Por Jorge Fondebrider Te decía que es una ficción Es un relato breve Podríamos decir Que es una historia de amor Pero lo que hace Claire Keegan Es otra cosa Porque en realidad Se introduce En lo que debería ser Una historia de amor Y desamor Y trabaja La idea del destrato Podríamos llamar El maltrato Pero es el destrato ¿Qué pasa Cuando ese destrato Aparece como prioritario En un vínculo En una relación Que apareció Con grandes ilusiones Pero ese destrato Termina haciendo implosionar Ese proyecto de pareja Bien tarde en el día Te decía Fue publicado Por Eterna Cadencia Y es como todo Lo de Claire Keegan Buenísimo Un editor para SAER Por Alberto Díaz Publicado por ediciones De la Universidad Nacional Del Litoral Para autores Para lectores de SAER Para editores Alberto es uno De los grandes editores De la Argentina Y fue el editor De SAER Durante los últimos Veinte años De vida de SAER SAER lo perseguía A aquella editorial A donde Alberto Alberto se iba a editar Y publicaba Ahí sus novelas Confiaba en Alberto Díaz Como en nadie Alberto fue además Editor de muchos Grandes autores argentinos Pero en este caso Lo que hace es Hablar sobre la relación Autor-editor En ese complejo Vínculo Que se establecía Habría que ver hoy Cuánto de eso queda En donde lo que había Era una confianza absoluta Por parte del escritor Que necesita al editor Como confidente Y también como aquel Que le dice Acá Estás pifiando Acá Habría que resolver esto O acá Habría que esperar un poco Y seguir más adelante Un editor para SAER Sobre la relación Autor-editor Te decía Del gran Alberto Díaz Un libro Esperado por muchos De nosotros Publicado por Ediciones Universidad Nacional Del Litoral Y el último Libro en libros que sí Es un libro Diferente Algo distinto Una colección También diferente Que se llama A la Casa de la Ballena Y es publicada Por Editorial Metrópolis El libro se llama Ruge el Viento Y es un diario de viaje Podríamos decir así Una bitácora Del proceso Que llevó a Paula Hernández La cineasta A dirigir la película El Viento que Arrasa Basada En la novela En la gran novela De Selva Almada Es un libro Completamente diferente Porque documenta Los procesos creativos Y de producción De esta obra Audiovisual Está Tenerse el Storyboard Que es el guión gráfico Tenés los mails Mensajes de Whatsapp Relatos de la búsqueda De locaciones Cómo fue el proceso Del casting La búsqueda De un tono De una traducción De la novela Al cine Ruge el Viento Fue publicado Por Metrópolis Y llegamos al final De este Vidas Prestadas En la operación Técnica Estuvo Matías Papapietro En la edición Mauro Ello Operación de video Federico Risi Producción Por Diario con Voz Fernando Cacurri Producción De Vidas Prestadas Consiguiendo todo Y mucho más Gustavo Kogan Este Vidas Prestadas Se está haciendo Este año En esta nueva temporada Gracias a que contamos Con el apoyo Del CESEBA El Centro Cultural De España En Buenos Aires Un espacio Dedicado al encuentro Y al intercambio cultural Entre destacados Creadores iberoamericanos Me llamo Inde Pomeranek Nos estamos escuchando Chau